Bienvenidos y gracias a todos por su tiempo. Vamos a desarrollar una dinámica diferente a todas las que podemos haber visto hasta ahora. Lo que hemos hecho de la mano de Smart House es hacer una presentación en la cual vamos a presentar dos proyectos. Estoy seguro que nos acompañan muchos profesionales, ya sean arquitectos, ingenieros, diseñadores, decoradores, paisajistas, etc. Y lo que queremos hacer es un poco juntarlos a que compartan con nosotros las experiencias que se nos presentan en los proyectos. Entonces, hemos partido en dos proyectos de esta presentación. Vamos a hacer la dinámica de un proyecto que va a ser de cero, cuando tenemos la invitación del cliente de empezar desde planos. Y una segunda parte de todas las cosas que suceden cuando entramos a un proyecto que ya empezó, que ya está terminado. Entonces, inicialmente ya todos, muchos, muchos nos conocen, pero voy a compartirles la pantalla y voy a contarles un poquito, darles unas recomendaciones iniciales. Me dicen, por favor, cuando ya están viendo mi pantalla. Señor Arturo, vamos. Ya se ve. Sí, sí, la vemos. Sí, todo bien. Entonces, vamos con unas primeras recomendaciones para que todos podamos disfrutar de este tiempo que vamos a estar juntos. Ideal es que se conecten a una buena señal, apaguen el resto de dispositivos que puedan estar conectados a la red, porque esta es una hora, todos sabemos, en la que se saturan de conferencias. Entonces, las redes todas sufren. Yo he tenido regulares problemas, espero que hoy día no me pase, con la señal de acá en mi departamento. Lo segundo, que tengan suficiente batería y si no hay cable a la mano para que no se pierdan de nada. Lo tercero, intenten estar alejados de ruidos. Si tienen audífonos, sería bueno que los usen. Bloqueen los micrófonos, por favor, para que así los ruidos que puedan haber en el ambiente no lleguen a meterse en esta comunicación. Pónganse cómodos y alisten las consultas que puedan ir saliendo. Empezamos entonces. Quiero presentarme a algunos de los que están viéndonos, ya me conocen y conocen la empresa, pero les pido que en estos minutos tengamos un poquito de paciencia para los que recién nos van a conocer al Kirios y Smart House y vamos a hacer una muy breve presentación. Kirios Luces Entorno es una empresa que tiene más de 20 años en el mercado peruano. Contamos con personal que tiene experiencia de más de 25 años en el rubro de iluminación. No hemos querido abrir nosotros campos, nos hemos dedicado específicamente para volvernos muy especialistas en el tema de la iluminación. Somos una empresa que tenemos la capacidad de convertirnos en un único proveedor en los proyectos. Nos preocupamos de trabajar solamente con productos de calidad y lo hacemos representando marcas que nos permiten trasladar esa garantía al mercado peruano. Grandes marcas. Tenemos la capacidad de entregar obras ya en mano, ya que como lo van a ver a lo largo de esta dinámica, conceptualizamos, vendemos, proveemos, instalamos. Y nos preocupa mucho que iluminación sea una inversión que ustedes hagan y que lleven a sus clientes a hacer. Que puede exponenciar la inversión que ellos han hecho tanto en arquitectura como en decoración o mobiliario. Soy Arturo Lira, gerente y fundador de Kirios Luces Entorno. Y ahora le doy la bienvenida a Óscar Barrena, que es el gerente de Smart House, para que él nos cuente también brevemente de él, de su experiencia, de su empresa. Y entonces ahí empezamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros, también a los que nos conocen, hemos cumplido 10 años trabajando proyectos de automatización de forma integral. Ahí están un poco los números, 600 proyectos integrados. Para nosotros, un proyecto puede ser una sala de reuniones, como puede ser un edificio también. 600 proyectos integrados, 5.000 interruptores inteligentes instalados, algunos números simpáticos, 28 salas de cine integradas, bioporteros IP, cámaras de seguridad, altavoces inteligentes como Alexa, como Google, 6.400 comandos de escena por voz que han hecho nuestros clientes en este último año. Y se mapea todo en el dashboard. Y bueno, hay algo nuevo que tenemos, que son los sistemas de televisión por cable centralizado, para que los clientes no puedan tener los decodificadores regados por todos los espacios. Así que Arturo, bueno, es importante hablar de que la iluminación inteligente es brillante, de todas maneras. Hola, Oscar. Sí, básicamente a veces, solamente para dar una pequeña intro, y ahí creo que, y ahí entras Arturo. ¿Qué es lo que cliente automatiza más en las casas? Ese es un tema, es una estadística interesante. El 40% iluminación. El 40% de lo que se integra es iluminación. Siempre el principal pilar en un proyecto es la iluminación. Y acompañada de la iluminación, trabaja mucho mejor un proyecto de automatización. Y al revés también. Un proyecto de automatización, lo ideal, es que trabaje de la mano de un proyecto de iluminación. Si no, van a ver en los casos que vamos a presentar ahora, que van a haber ciertas incongruencias, y se podrán dar cuenta. Audio y video, corto y la mano. Esta es una estadística, bueno, que hemos hecho en estos últimos años, con todos los clientes, ¿no? Y del 100% de los proyectos de automatización de luces, solamente el 70%, bueno, es un número interesante también. El 70% considera un proyecto de iluminación, ¿no? Es lo ideal. El otro 30%, a veces los clientes quieren trabajar ellos mismos su iluminación, y otros factores que puedan existir. Pero lo ideal, es que un proyecto de iluminación venga contemplado como un proyecto de automatización. Así que Arturo, te doy la posta para que puedas empezar con lo que tenemos.